Yeah, yeah Quieren vivirla como la vivo No consiguen lo que consigo Traigo papeles, lineas y rigo Pongo pedro de cabeza y te bajo a Cristo En el camino se pierde y se gana Voy por el oro y ya no quiero plata Soy de esos tipos que nunca se jactan No sabes ni con quien tratas No quiero lo tuyo aunque tenga poco Está de más decirte que somos locos Mis problemas mentales son varios, no poco Ya no sé qué debo hacer de madrón lo que toco Con mi squad en primera y no meto quinta Que la muerte me abrace y no me mortifica Mamá no es gripa, no se me quita Ya no se quita Los flashbacks sin aturdiéndome Los fines siguen mal pasándome Los billetes siguen faltándome Tus mensajes siguen llegándome Los flashbacks sin aturdiéndome Los fines siguen mal pasándome Los billetes siguen faltándome Tus mensajes siguen llegándome Ya estoy muerto, qué maldad, retírate No soy buen partido, mujer, relárgate Haciendo lo real con mi gente Puro 17, tipos malvivientes Ya estoy muerto, qué maldad, retírate No soy buen partido, mujer, lárgate Haciendo lo real con mi gente Puro 17, tipos malvivientes Me tiran hate, no dejan que encaje Otra vez limpiar la sangre del portaequipaje Mi linaje vestido de traje Traje el cuchillo y me piden que te lo encajes Lo encaje, yo la barajeo Dale fuego, que comience el viaje Todos son actores En tu cortometraje Vengo caminando, no traje Ni pa'l pasaje, perdí la cabeza Actiré por el drenaje Cepille la cabeza para dar más caballaje El mundo dando vueltas Alto kilometraje Solo es una vida de este Gran engranaje Escamas como Quetzalcóatl Bajo mi plumaje Aprendizaje Planetas chocan, forman estrellas Decoran paisajes Tumbao en el paraje Vivo vida a vistaje Fumo como Bob Marley Pa' que mi cerebro se relaje No baje En el psiquiatro buscando exorcizarme Perdí en la intruscurva Si su maquillaje No podré olvidarte del faje Pasé al sexo salvaje Siguiente estaje El mismo rodaje Y llegué con el mensaje Siguiente estaje